Ok, este es el video número 852 del curso de Python. Continuemos adelante. La aplicación prácticamente ya está lista. Es una aplicación sencilla. Donde hemos aplicado los conceptos de TechInter. Para crear interfaces gráficas de usuario. Hay cosas que podemos mejorar. Entre las operaciones que ya están disponibles en la aplicación. Es el registro de productos, venta. La visualización de los productos disponibles. La búsqueda y también el cambio de disponibilidad. La aplicación puede crecer según los requerimientos que sean necesarios aplicar, cumplir para este proyecto. Pero no queremos extendernos más de lo necesario. Pues podríamos quedarnos, digamos, construyendo una aplicación ya muy específica. Y nos puede tomar demasiado tiempo. Este es un curso que básicamente, en esencia, revisa los conceptos esenciales del lenguaje. Las librerías que ofrece. Y las librerías de terceros que permiten lograr objetivos de manera mucho más acertada. Queremos, sí, extendernos un poco, pero con el proceso de exportación de datos. ¿Cómo podríamos exportar datos en Python? Archivos CSV, archivos de tipo, pensemos, archivos de tipo JSON o archivos de Excel. En su defecto, Python ya cuenta con una librería, la cual nos ofrece guardar archivos en formato CSV. Voy a buscar aquí... Hay un módulo en Python que es el módulo CSV. Voy a escribir aquí, ¿para qué sirve el módulo CSV? Se escribe todo en minúscula. CSV de Python. O también le podemos preguntar, ¿cómo guardar datos en formato CSV? Leer datos de un archivo CSV y almacenarlos en estructuras de datos como listas o diccionarios. Bueno, aquí me adelanté. El módulo CSV de Python proporciona funcionalidades para leer y escribir archivos CSV, comma, separated values. CSV es un formato de archivo ampliamente utilizado. Podríamos decir que es un estándar. ¿Qué sirve para almacenar datos? Tabulares. Cuando habla de tabulares se refiere a datos que tienen un esquema matricial, filas y columnas, donde hay una serie de registros, que son las filas, y una serie de atributos, que son las columnas. Esa información se almacena en formato de texto plano, donde cada línea representa una fila de datos y los campos de cada fila están separados por un carácter delimitador. Por lo general la coma, pero podría ser un punto y coma, una barra vertical, podría ser un guión, un signo dólar, cualquier carácter relevante y que no colisione con los datos que ya se guardan en las celdas como tal, en las columnas. El módulo CSV de Python facilita el manejo de archivos CSV al proporcionar clases y métodos que permiten leer datos de archivos de ese tipo. Preguntemosle cómo podemos guardar esa información en CSV. Dame un ejemplo en Python, en Python, de cómo guardar datos en formato CSV. Esperemos saber qué nos genera la inteligencia artificial de ChatGPT. Ahí viene. Viene primero una, digamos que esta es la matriz que tiene las columnas, nombre, edad, correo electrónico y los datos. Estos son los registros y este es el proceso que se utiliza para escribir. Tenemos with open y el archivo, el nombre del archivo. Y luego indicamos que es de escritura. La escritura, en este caso, es de texto plano, no son archivos binarios, solamente texto plano. Newline. Escribimos el registro. Y empezamos, queremos, bueno, aquí me he equivocado un poco. Con esta instrucción le indicamos a Python que queremos un escribidor, por así decirlo. Un escritor de CSV, quizás la expresión esté mal, la de escribidor. En este ciclo se escriben cada uno de los tres registros que están ahí en la lista. Es lo que pasa ahí. Entonces, a ver. Lo que nosotros haremos en la aplicación es mostrar un diálogo para... Un diálogo para decir, guardar, exportar datos a CSV. Necesitamos una opción de menú. Entonces, nos vamos a ventana principal. Y agregamos la opción, digamos, exportar a CSV. Ok, definimos esta función. Aquí. Bueno, esto no lo necesitamos preguntar. Digámosle a TechInter mostrar... Mostrar diálogo para... Guardar... Archivo. Entonces, FileDialog necesita importarse desde TechInter. Ya queda resuelto. Si el usuario selecciona un archivo, entonces empezamos... A ver. Necesitamos... Este es la referencia del archivo. Entonces, vamos a indicar aquí... Wist. Open. El nombre del archivo. La escritura New Line. Para guardar un producto necesitamos el código. Código. Nombre. Precio. Cantidad. Nombre. Precio. Cantidad. Disponible. Esta sería la columna. Ok. El encabezado. Los datos se guardarán con el sistema de codificación UTF-8. UTF-8. Intentemos ejecutar este código. A ver qué tal nos va. Entonces, ahí ejecutamos. Vamos a archivo. Exportar a CSV. Lo voy a guardar aquí en... A ver. En la carpeta. Aquí creemos una carpeta que llame exportados. Antes haré un cómic. Que diga... Intento de exportación de datos a CSV. ¿Cierto? Y aquí en exportados guardaremos los datos. Entonces, vamos hasta ahí. Vamos a escribir aquí. Productos. La fecha 2023. 05. Hoy es 24. ¿Qué pasó? Sí, lo guardo. Efectivamente. Ahí está la información. Muy fácil. La columna código de color negro. La columna... Esto ya es una característica. Una capacidad. ¿Qué la da? Una extensión. A ver si la localizo por aquí. CSV. Rainbow. Entonces, aquí le vamos a decir después de que termine. Que los datos se exportaron de forma correcta. Esos son los datos de... De las ventas. De los productos. Y de las ventas. ¿Cómo sería ahí? Entonces... A ver... Escribimos aquí. If... Voy a cambiar aquí el diálogo. Exportar productos. A CSV. Entonces... Repetimos aquí. Datos. Productos. Datos de productos. Exportados correctamente. Exportar ventas. A CSV. Si se selecciona un archivo. Luego podemos escribir. De las ventas. De las ventas. Voy a hacer otro cómic. Exportación de productos de forma satisfactoria a CSV. Listo. Código producto. Código producto. Código producto. Código producto. Puede quedar así. Código producto. Nombre. Precio. Cantidad. Perdón. Código producto. Cantidad total sin IVA. A ver, a ver, a ver. Código producto. Cantidad. Cantidad total sin IVA. Y fecha. Y fecha. Ok. Entonces. A ver, ahí tiene que modificarse esto. Venta. Código producto. Código producto. Cantidad. Exacto. Listo. Entonces. A ver, ejecutamos. Exportar a CSV. Productos no nos interesa. Venta sí. Dejamos la misma fecha. Que dice el diálogo. Datos. Exportados correctamente. Revisemos las ventas. A ver. Ahí está. Full. Genial. Código producto. Cantidad total. Almacenamiento. Exportación de ventas. Exportación de ventas. A CSV. Podemos dejarla así. Ok. Así de práctico. Ha sido exportar datos. A CSV. Facilísimo. Ok. Entonces. Hemos alcanzado ese objetivo. En los siguientes. Videos. Nos encargaremos. De exportar los datos. A JSON. Y. A Excel. A un archivo de Excel. Hasta la próxima. Antes de terminar. Voy a subir estos cambios al repositorio. 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 Voy a subir estos cambios al repositorio.